Somos varios emprendedores en un conjunto de residencia, ¿cómo podemos promovernos? O sea, somos varios emprendedores, ¿cómo podemos promoverlos? Eloy Villalba, el Valle Calaga. Yo creo que aquí está bien chévere los grupos aparte, ¿no? Sí, sí, fíjate Eloy, qué bueno que son un grupo de emprendedores en un conjunto residencial. El primer mercado para ustedes es el conjunto residencial, pero el segundo es el Valle. Entonces, ustedes pueden hacer un domingo, ahora en el mes de agosto, un domingo, una suerte de feria en la sala de festejos del edificio, tener un control, por supuesto, en materia de seguridad e invitar a los vecinos del resto del Valle a que vayan a ver los productos de ustedes. Pero tomen contacto, hagan contacto con otros emprendedores de otros lugares y de repente se hace allí un polo de emprendimiento. Y también a través de micondominio.com, Genesis Pueden, aquí está el evento que vamos a tener mañana vía Zoom para los emprendedores de toda Venezuela. Va a hablar Carlos Jiménez, que ya nos dio la conferencia ayer presencial en Caracas, estuvo Regia, que nos dice cómo son los consumidores digitales. Porque a los vecinos del Valle les puede interesar venderle a los vecinos del Valle, pero también vender a través de un Instagram. Porque eso es lo que hoy está proyectando la mayor cantidad de las empresas. Y nosotros vamos a presentar, fíjate, este título de esa conferencia, de bodega a supermercado, que es lo que se está planteando en mi condominio. Ahí está, mira, ve. De bodega a supermercado. Es lo que se está planteando en micondominio.com con este regreso, Genesis, con esta nueva etapa. Maravilloso. Entonces eso es mañana, pueden escribir al 0412 450 8272 y ahí les mandamos el formulario para que mañana a las 9 de la mañana se registren vía Zoom. Esto es para la gente de toda Venezuela. El presencial fue ayer, pero mañana es vía Zoom.